y bueno gente como termina quedando nuestra quiniela para protoch 822 ha habido muchas sorpresas en estas primeras dos jornadas tengo los cuervos enfrentando los potros hombre tiene que ser clavadaso estos cuervos vienen demostrando un gran rendimiento a pesar de que tienen varias bajas pero la mar y adson se ha visto bastante bien en estas primeras dos semanas es cierto los potros son un equipo bastante luchón pero este partido los cuervos y su ataque terrestre lo tendrían que estar dominando los cafés enfrentando a los titanes partido para diferencia máxima de 6 puntos la baja de nicho les tiene que pesar muchísimo esos cafés pero siguen siendo una gran defensiva y va a ser un partido bastante peleado en contra de los titanes donde vienen las dudas bueno los leones en contra de estos halcones que han sido bastante luchones yo creo que así lo tendríamos que estar clavando incluso solamente dejarlo así tengo esa duda como tal fíjense los empacadores en contra de los santos pienso que los empacadores van a ganar este partido por más de 6 puntos pero también puede ser un partido mucho más reñido y ser una diferencia máxima de 6 aquí tengo la duda como tal de hecho esta combinación creo que me gustaría más los empacadores en contra de los santos diferencia máxima de 6 puntos después tengo los jaguares en contra los jaguares en contra de los tejanos hombre clavadaso los jaguares ya se tienen que reponer para esta semana y ganar este partido por más de 6 puntos los delfines en contra de los broncos bueno sin ninguna duda esta ofensiva tan explosiva de los delfines les va a hacer mucho daño estos broncos que siempre sencillamente no la ven venir los vikingos en contra de los cargadores unos cargadores obligadísimos a ganar este partido y demostrar todo su potencial lo van a ganar por más de 6 puntos después tienes a los jets enfrentando a los patriotas partido para diferencia máxima de 6 puntos es cierto los jets y su mariscal de campo siempre sencillamente no la ven venir pero hombre con esa gran defensiva que tienen que estar bastando para pelear en este partido los commanders en contra de los bills es cierto mucha gente va ahí porque los bills van a ganar este partido por más de 6 puntos pero la defensiva de los commanders los puede tener dentro del partido sin ningún problema los halcones marinos en contra de las panteras clavadaso los halcones marinos tienen que ganar por más de 6 puntos lo mismo los raiders no creo que se dé otra semana otro gran milagraso para los aceleros que tienen muchos problemas a la ofensiva es cierto son una gran defensiva pero los raiders también se van a querer levantar de esa paliza que le dieron la semana pasada los bucaneros en contra de las águilas hombre sin ninguna duda filadelfia tiene que ganar este partido por más de 6 puntos y después tenemos los bengals enfrentando a los carneros pienso que los carneros van a aprovechar el mal momento de los bengals cuídense mucho pasa bastante bien hasta luego